¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Empezamos una nueva semana y de inmediato la noticia más importante tiene que ver con los resultados en Grecia. Así que hasta el momento ya con un altísimo porcentaje de escrutinio, el triunfo lo tiene pues la acción pro euro, pro mantenerse en la zona del euro. Habían grandes expectativas respecto a este tema, ahora más bien los países están, Alemania todos ellos están bastante optimistas, en España también se han visualizado algunos resultados de la mañana, tanto de las acciones como de los bonos. En consecuencia entonces hay una relativa calma y tranquilidad, vamos a ver si eso se ve reflejado también en nuestros mercados, en nuestra bolsa limeña y también en la relación euro dólar. Vamos a hablar precisamente de inmediato de ese tema con Mario Guerrero, el analista principal del Departamento de Estudios Económicos de la Scotiabank, para que nos informe respecto a cómo ve los resultados de estas elecciones. ¿Qué tal señor Guerrero? Bienvenido, buenos días. Gracias Carolina, buenos días. Muy bien, una noticia, una situación muy esperada, ¿no? Decían que ayer ni siquiera los partidos de fútbol motivaban la atención en Grecia, todos estaban concentrados en las elecciones. Sí, efectivamente había mucha expectativa por los resultados de lo que pudiera pasar en Grecia, sobre todo porque en las últimas semanas los sondeos de opinión prácticamente daban similares probabilidades de ganar tanto a la opción más radical como a la opción más conservadora. Y efectivamente ya una vez con los resultados se ha alcanzado una votación suficiente como para que se pueda formar una coalición entre los partidos, digamos, que estaban más a favor de mantener a Grecia dentro del euro, como la nueva democracia y el PASOK. Y en general la lectura de las elecciones es que Grecia en mayoría ha votado por mantenerse en la zona euro. Lo que sigue en adelante es prácticamente cumplir con las condiciones que se le estaban asumiendo a Grecia para los préstamos y la opción de rescate. Lo más probable que vemos es que haya cierta flexibilidad por parte de la Unión Económica Europea y las condiciones del Fondo Monetario para que Grecia pueda cumplir con mayor holgura las metas fiscales que se han trazado. ¿Dentro del calendario hay una fecha importante este mes para Grecia, para tratar de mostrar cifras, para tratar de cumplir con algunas de sus obligaciones? En principio supongo que van a haber reuniones con las nuevas autoridades elegidas y en función de ello probablemente se fijen nuevos cronogramas, que serían las nuevas referencias, digamos. Esto efectivamente puede darle cierta calma a un mercado que estaba muy expectante de lo que sucediera con Grecia, que había descendido en las últimas semanas de manera importante en función de este hecho. Y dado que ya prácticamente va a ser más viable la solución que pueda tenerse para Grecia, pues es probable que pueda haber cierta calma en los mercados. Aunque no es el único hilo que el mercado está viendo. Aún se mantiene cierta expectativa sobre los resultados, la evolución de la actividad en España principalmente y en Italia. Hoy en día los mercados, como mencionaba, sobre todo en Asia, iniciaron de manera positiva, subiendo más del 1% de las bolsas debido a los resultados en Grecia. Sin embargo, ya en las últimas horas las bolsas europeas empezaban a retroceder, se han publicado indicadores de aumentos de morosidad en el sistema financiero español para el mes de abril, han pasado de niveles de 8,4 a 8,7, pues volvió a generar otra vez preocupación. Y este tipo de volatilidad... El tema del rescate, si alcanzará el rescate... Sí, efectivamente hay noticias positivas, pero no necesariamente por ello vamos a ver una calma total en los mercados. Hay muchos drivers, muchos sucesos que pueden generar movimientos, días positivos como días negativos y creo que eso es un poco lo que vamos a ver en el futuro. Ahora, ¿y qué ha ocurrido en nuestro mercado? Nuestro mercado cerró con un dólar en retroceso más bien, hace fines de la semana. Muchos me decían, oye, ¿pero cómo es esto? ¿No que cuando en Grecia la situación es complicada, hay expectativas respecto a las elecciones, el dólar más bien tenía que subir? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, como mencionamos en ocasiones anteriores, los mercados se adelantan. Y tal igual como pasó en nuestra elección, pues los mercados empiezan a especular, sondeos que obviamente estaban prohibidos una semana antes, pero empiezan a ser divulgados en otros mercados. ¿Es decir, los sondeos? O sea, ya daban días previos una cierta ventaja a Nueva Democracia. A la facción más conservadora. Y los mercados exactos empezaron a operar en función de que efectivamente la opción conservadora iba a tener la mayoría. Y los primeros que reaccionan en eso son los bancos, ¿no? Se deshacían de, de repente estaban muy, con mucha tenencia de dólares, empezaron a deshacerse, o los extranjeros, era un poco el comentario, ¿no? Sí, era un poco de una mezcla de ambos, ¿no? En el caso de los bancos habían movido posiciones de stop loss, habían encendido demasiado el tipo de cambio, y obviamente vendieron dólares, y los extranjeros también vinieron con dólares a comprar posiciones en soles, ¿no? Entonces hubo una mayor oferta el día viernes que hizo retroceder, de manera importante, al tipo de cambio de niveles de 2.6.5. Continuando con este descenso de este hipo que habíamos observado, que llegó hasta niveles de 2.7.1.1, y que de forma más o menos de zigzag empezó a descender hasta prácticamente llegar al nivel base. Y ahora en adelante, con expectativas de mercado algo más estables, al menos de lo que pensábamos hace dos semanas, ya una vez con el tema de Grecia y ahora con el foco más en España e Italia, como decimos, es probable que puedan continuar estas volatilidades, pero creemos que el panorama de fondo va a ser relativamente optimista, y por eso es que esperamos ahora que el sol continúe fuerte en el resto del año. Y pero, ¿y esta semana, con estos resultados, qué podemos esperar del dólar? El dólar algo más calmo probablemente esta semana, estamos en periodo de, localmente estamos en periodo de pago de impuestos, usualmente en estos días, los empresas exportadoras principalmente, venden sus dólares para obtener los soles y cumplir con sus obligaciones tributarias. Genera una oferta estacional que puede mantener el tipo de cambio presionado hacia abajo, más un panorama internacional que esperaríamos, en todo caso, que esté algo más calmado, que en las últimas dos semanas podría contribuir a afianzar un poco esa tendencia. Interesante. Entonces, ese es un poco el panorama internacional. Entonces, una relativa calma, calma momentánea, hasta que podamos encontrar. Inclusive el Fondo Monetario dice que está preparado para trabajar con Grecia. Sí, definitivamente. La primera opción era evitar que Grecia abandone la Eurozona, iba a ser muy complicado, muy costoso. Un shock tanto para los mercados como para los gobiernos, una salida de este tipo. Y creo que ahora lo que se va a observar es que organismos y autoridades van a mostrar esa actitud a buscar una solución, la mejor solución que pueda ser. ¿Cuánto, para que un poco el público tenga una idea, en cuánto ha venido retrocediendo el crecimiento, o sea, se ha desacelerado la economía de Grecia, el nivel de desempleo, el tamaño del déficit? Sí, los números en realidad son bastante complicados. Muchos analistas mencionaban que tal como estaban diseñadas las medidas de autoridad, iba a ser complicado, bastante difícil que Grecia pudiera cumplir con estas obligaciones fiscales. Por la contracción misma que generaba esa... Exacto. Cuando se trazan medidas de austeridad y se oponen objetivos fiscales y la economía está en recesión, es muy probable que no se cumpla porque la recesión genera un efecto inverso al crecimiento y más bien hace que lo que se pensaba recaudar sea menos, necesariamente. Sobre todo cuando eso está en generar un contexto en el cual las expectativas son negativas, y los mercados están definidos. Claro, porque si el sector público se contrae y en ese escenario tan incierto, no es posible esperar que el sector privado más bien sostenga crecimiento. Correcto. Y en la mayoría de los casos termina haciendo más severas las medidas de ajuste, haciendo más aumento de impuestos y más recortes de gastos. Eso es usualmente lo que se hace. Pero además no tienen cómo hacer lo contrario, ¿no? Relajar... Sí, lo que pueden hacer en todo caso es flexibilizar los tiempos y prolongar un poco el cumplimiento de los objetivos fiscales. Si lo tenían para un año, pues para año y medio. ¿Cuál sería la salida entonces? Por un lado, relajar en algo las medidas de austeridad y poner posiblemente un mayor éxito en las reformas estructurales. Ese es el problema con las crisis fiscales, es que la salida no es inmediata, porque las medidas tienen efectos de medial y largo plazo. Así es. Pero en el tiempo lo que supongo se debe buscar es reducir el impacto recesivo de corto plazo y también sobre el empleo. Están atrapados aparentemente sin salida. Hay salida. Es bastante complicado, es un problema que va más allá del financiamiento que puede ser conseguido después de estas elecciones, pero sí va a requerir sobre todo de mucho apoyo social de la población de Grecia en que apoyen al nuevo gobierno y logren implementar las medidas de austeridad necesarias. Muy bien. Hacemos una pausa breve, señor Guerrero, para pasar ya al plano local, una economía que en cifras de abril muestra un retroceso importante. O sea, ha crecido, pero no han crecido los niveles por debajo del 5%, ¿no es cierto? Entonces muchos dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a ver, volvemos tras la pausa. ¡Gracias!